Hemos participado en el campeonato regional en la provincia de Catamarca y los chicos han logrado la clasificación a los nacionales. Los nacionales se van a realizar en el mes de septiembre, los de las categorías más bajas en la ciudad de La Rioja y después las categorías un poco más altas compiten en el mes de octubre en Santa Fe. Venimos entrenando desde el mes de enero, hemos hecho toda la pretemporada pensando en estos compromisos que son los más importantes, digamos, de las categorías en las que están las chicas y para los patinadores federados. Ahora en el mes de agosto está el campeonato nacional de danza que también se hace en San Fernando del Valle de Catamarca y después tenemos los dos nacionales y nos queda un torneo provincial de la federación que se realiza en el nodo ahora el 12, 13 y 14 de agosto. El patinaje es un deporte costoso, a veces la gente tiene el pensamiento de que es muy costoso, pero en realidad, como todos los deportes, tiene su gasto porque son deportes amateurs. Implican, sí, en estas categorías, en la preparación para los nacionales, tienen que tener los chicos aparte una preparación física, aparte también un asesoramiento en lo psicológico, también trabajan con coreógrafos, tienen como una preparación mucho más completa que implica mucho compromiso a nivel familiar, deportivo y sobre todo de los chicos que muchas veces dejan de hacer otras actividades para poder entrenar. Prácticamente están entrenando los cinco días de la semana.